Música Fresquita y bueno, nos acompañó el clima ahora, así que bien estamos Lo más emotivo que han traído los chiquitos el día de hoy es por los Reyes Magos, ¿no? La visita de los Reyes Magos, exactamente, ellos estaban con mucha expectativa también Muy contentos apenas los vieron, así que bueno, por suerte tuvieron sus juguetes y lo están disfrutando al máximo La verdad que se llevan, se van muy contentos a sus casas, sí Qué lindo que es esto, ver los sonrisos de los chicos, ver esta actividad y un día lindo que les ha tocado ahora, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios nos ha acompañado tanto el día y bueno, y siempre con los chicos acá acompañándolos y cumpliendo protocolos con todo esto Y así que bueno, acá los han disfrutado toda la mañana, han tenido muchas actividades, tanto recreativas, deportivas Así que bueno, eso es lo que hemos hecho ahora, lo que es el día viernes ¿Cómo es la actividad que tienen día a día? Por ejemplo, hoy día viernes, temprano cuando llegan Sí, sí, hoy por ejemplo, bueno, a las 8 de la mañana han desayunado los chicos Bueno, y de ahí se ingresa, bueno, cada burbuja, hace su actividad tanto deportiva, algún material de plástica, expresión artística Algunos hacen juegos, juegos masivos, bueno, diferentes tipos de juegos Y canciones, en diferentes tipos de burbuja, cada uno arma su canción Y bueno, y a base de eso los chicos se van divirtiendo Así que eso es lo que lleva al día a día ¿Y qué pileta no hace? Esta semana lamentablemente no hemos tenido una por condiciones climáticas, que la pileta la han tenido que desagotar Y bueno, el martes ha sido un día que justamente es, justo ha sido el primer día Y el miércoles, justo por el temporal, no tuvimos la oportunidad de ir a la pileta ¿Y ahora con esta situación que estás viviendo están esperando cualquier informe que llegue a nivel provincial, no? Exactamente, estamos también a las expectativas porque hoy en día la ciudad de San Juan Tanto en los departamentos está complicado por la pandemia Y bueno, y eso estamos esperando el informe oficial de parte del Ministerio de Desarrollo Humano Bueno, de Deporte, para ver qué respuesta no tienen Si se va a seguir o no con las colonias de verano Pero por lo que han comenzado las colonias, los chicos disfrutando, fructífero todo, ¿no? Toda la actividad que hicieron, ¿no? Exactamente, sí, los chicos han venido muy contentos Siempre vienen con esas expectativas también de poder disfrutar, de compartir con los compañeros en diferentes edades, ¿no es cierto? Y disfrutar de acá del predio que tenemos, que es muy lindo porque tenemos mucho lo que es árboles, como un bosque prácticamente Y nos lleva al ambiente natural, ¿ver? Así que bueno, y tenemos los otros predios, el Polideportivo Aldo Cantoni Tenemos, bueno, los demás a Poli Y así que bueno, con eso nos manejamos para distribuirnos Para no estar exactamente en el mismo lugar por el tema de burbujas, ¿ver? Que no tienen que estar juntos Gracias 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 por ver el video.